Ahora voy a utilizar algunos pigmentos para ensuciar algunas partes en especial y también voy a hacer unos retoques de pintura de algunas partes que olvidé, por ejemplo estos cañoncitos no les he hecho nada pero según algunas imágenes de referencia parece que vienen pintados de un color metálico. Tampoco había decidido que hacer con la mano, creo que solo le voy a aplicar un color metálico con la técnica del pincel seco. Para la técnica del pincel seco voy a utilizar este color plata y un pincel muy barato. Para esta técnica lo primero que tenemos que hacer es untar el pincel un poco y luego en un papel retirar el exceso. Luego tomamos la pieza que vamos a pintar y simplemente frotamos el pincel especialmente en los bordes. Listo, como pueden ver la mano ya cambió un montón. Esta técnica también la había usado para estos escapes, pero se me había olvidado de incluirlo en el video. Para la tepa de los pigmentos podemos utilizar esta clase de productos que son pigmentos para modelismo especializados. Vienen ya pulverizados listos para usar o podemos utilizar una alternativa más barata y más fácil de conseguir, que son las tizas pastel. Estas tizas se consiguen en cualquier tienda de artículos de arte. Vienen en una variedad amplia de colores, aunque para modelismo normalmente se utilizan los tonos tierra. Aprovecho para mostrarles estas calcas que puse acá. Las instrucciones no muestran que aquí deban ir calcas, pero me pareció una forma de aprovechar las que sobraron. Ahora voy a aplicar el pigmento de óxido. Para esto voy a utilizar este pigmento especializado y lo voy a aplicar combinado con un poquito de agua. Cuando esté seco podemos retirar el exceso con un papel. Y ahora repetimos el proceso con un pigmento un poco más claro, para darle un poco más de variedad. Ahora voy a utilizar pigmento negro para hacer el hollín acumulado en los escapes. Para evitar que el pigmento salga volando cuando le aplique la última capa de barniz con el aerógrafo, voy a sellarlo utilizando la misma trementina de bajo olor o el aguarrás. Finalmente estamos a punto de terminar nuestro modelo, pero como mi estación de pintura queda en otro cuarto y no puedo llevar la cámara, voy a recurrir a la magia para saltarme ese paso. Y listo, aquí lo tienen, el resultado final. Bueno, acabo de acordarme que no le he quitado la cinta de enmascarar. Voy a hacer eso y ya les muestro. Muy bien, ahora sí, este es el resultado final. Ya les quité la cinta de enmascarar y el pegamento blanco que le había puesto aquí, lo que me recuerda que falta todavía algo. Bueno, ahora sí creo que este es el resultado ya final final. Me gustó muchísimo este modelo, lo único malo son las partes polycaps, que son estas partes flexibles, por ejemplo, las mangueras y las articulaciones. La pintura tiende a caerse, incluso después de aplicar el imprimante, este pedazo de acá, se le cayó un pedazo de pintura, tal vez lo retoque más adelante. Pero bueno, es lo bueno de tener esta clase de modelos dañados y sucios, es que esos pequeños errores tienden a pasar desapercibidos. Y ya que me acuerdo, voy a probar de nuevo las luces. Espero que les haya gustado el proceso, les debo la parte del piloto. Todavía no he practicado lo suficiente la pintura de rostros, entonces voy a dejarlo como un video extra para después. En el próximo video de esta serie les voy a mostrar la base que pienso hacerle. Tengo una idea interesante, espero poder aplicarla, así que los dejo por hoy y los dejo con un video final del resultado. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!